Fanáticos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Temporada 2023-2024. Este 28 de diciembre se ha jugado el partido extra que buscaba el equipo que juegue el Comodín ante el equipo Tigres de Aragua. Y Águilas del Zulia ha dejado en el camino a Navegantes del Magallanes y disputará la serie de Comodín. Luto nuevamente en el béisbol venezolano tras conocerse la muerte de Juan Carlos Pulido. El lanzador zurdo más especial en la historia de Navegantes del Magallanes. Que no solo llora la eliminación sino también el fallecimiento de una de sus figuras importantes. El resultado que ha dejado la jornada es el siguiente. El equipo Águilas del Zulia ha derrotado 8 carreras por 3 a Navegantes del Magallanes. Acosta es el pitcher ganador mientras que Portuondo es el pitcher perdedor. Después de conectar 12 imparables anotan 8 carreras. Navegantes del Magallanes anotó una en el segundo, una en el cuarto y una en el noveno para completar 3 carreras tras conectar 10 imparables. Ninguno de los equipos ha cometido errores. Termina la historia para la Nave en esta temporada 2023-2024. Tras este resultado confirmamos la tabla de posiciones que ha quedado definitivamente de la siguiente manera. La primera posición para el equipo Cardenales del ARA clasificado con 56 jugados, 33 ganados, 23 perdidos para un averaje de 5'89". La segunda posición es para Leones del Caracas. 56 jugados, 32 ganados, 24 perdidos a un juego de diferencia. Bravos de Margarita se ha quedado con la tercera casilla, 55 jugados, 30 ganados, 25 perdidos a dos juegos y medio. Tiburones de la Guaira es el cuarto clasificado con 56 jugados, 30 ganados, 26 perdidos a tres juegos de diferencia. Tigres de Aragua es el quinto en la tabla de posición y por lo tanto jugará el juego de comodín ante el equipo Águilas del Zulia que ha derrotado a Navegantes del Magallanes. Águilas del Zulia, 57 jugados, 25 ganados, 32 perdidos a ocho juegos y medio. Navegantes del Magallanes ha quedado eliminado con 57 jugados, 24 ganados, 33 perdidos a nueve juegos y medio. Y Caribes de Anzuategui ha quedado en el último lugar, también eliminado con 56 jugados, 21 ganados, 35 perdidos a doce juegos de diferencia. La programación para este 29 de diciembre incluye el primer juego de comodín que disputarán el equipo Águilas del Zulia ante Tigres de Aragua. De ganar el equipo Tigres de Aragua, accederá inmediatamente al round robin en esta temporada. Aprovechamos para pedirle disculpas allí por un error de redacción en lo que tenía que ver con las posiciones en nuestro video anterior. Gracias también a todos los que nos permitieron aclarar la situación. Los cuatro clasificados de manera directa son los equipos Cardenales del Ara, el equipo Leones del Caracas, Bravos de Margarita y Tiburones de la Guaira. Cuatro de los cinco equipos clasificados para jugar el round robin. El quinto clasificado saldrá de los encuentros que disputen Tigres de Aragua y Águilas del Zulia. De ganar uno de los dos partidos, Tigres de Aragua disputará el round robin que comenzará a partir del 2 de enero de 2024. Es oportunidad para que nos dejes tu comentario y nos digas qué te parece la eliminación de Navegantes del Magallanes. También lo invitamos a que nos diga cuál es su equipo favorito para ganar esta temporada 2023-2024. Gracias a los que han interactuado con nosotros. A todos, muchísimas gracias por interactuar con nosotros dejándonos su comentario sobre su equipo favorito. En esta temporada 2023-2024. Gracias por tu like. Gracias por suscribirte a nuestro canal y recomendar nuestro video. Para Talento Sinuano, les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional temporada 2023-2024, te mantendremos informado.